Que bueno, ¿verdad? Algunos la toman fría, otros no la tomamos fría por cuidarnos la garganta, como dicen, ¿verdad? Para el frío ocasiona algunas situaciones anormales, hay que cuidarnos, ¿verdad? Porque hablamos mucho, a veces y subimos tono de voz, eso excita, irrita la garganta. Entonces vienen los problemas, ¿verdad? De garganta. No, me duele la garganta, pero usted no sabe por qué, ¿verdad? En la vía hay muchas bucetas. Ahora veíamos una buceta, cuando acelera para arrancar en los semáforos, las bucetas tiran ese humo negro para atrás. A los usuarios, a los conductores, a los motorizados, a los ciclistas, a los peatones que van por las aceras. Entonces es un llamado, ¿verdad? Las cooperativas, los directores de cooperativas, el presidente de la directiva de cooperativas, debían hacer un censo. Yo creo que lo tienen, pero hacer un seguimiento a esas unidades de transporte que tienen que estar realmente en óptimas condiciones para apretar un buen servicio. Y por supuesto, Pedrito, el trato a las personas de la tercera edad. A veces nos montamos en el transporte público, el transporte colectivo, y vemos que algunos conductores, no todos, no todos. Hay gente amable, hay gente en el burro, y anoto para saludarlos. Por lo menos el 89, 76, siempre lo conducen gente, personas, ¿verdad? Conductores, choferes, amables. Bueno, di abuelo, pase a mí, me dicen abuelo, porque ya tengo 70 y la cabeza blanca. Y a veces me quito la gorra para no pagar completo el pasaje, Pedrito. Cobran 5 bolívares, entonces, no, no, de 2, 3. Abuelo, me dicen, pues bueno, con todo el respeto, ¿verdad? Pero a veces trata muy feo a las ancianas, más que todo a las damas, a las damas ancianas, a las viejitas, a las abuelitas. ¿Verdad? Hay que tratarla con cariño, con amor. Ese amor que no reciben en los hogares, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a aprovechar una campaña a través de Fortaleza 88.3. Entonces, trata bien a los ancianos, trátalo con amor, con cariño. ¿Verdad, Pedro Lárez? A través de Calle Valina, de Panavisión TV, vamos a hacer una campaña, vamos a ir a los barrios. ¿Cómo te estás tú o tú? Y van los caramelos. Y el que te... Hable bonito de un anciano y dame un caramelito. Toma. ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a visitar las comunidades, ¿verdad? Para que la gente tenga la oportunidad de reclamar, un reclamo justo, ¿verdad? Ahora, por supuesto, guardando las normas del buen hablante y del buen oyente. Tratar bien a la autoridad, al gobernante. Con buenas palabras, señor gobernador, señor presidente, señor alcalde, señor diputado. Usted vino en campaña, señor concejal. Usted estuvo aquí en campaña en mi barrio y ofreció que iba a faltar la calle. O iba a faltar agua blanca, de agua negra. Que iban a pasar todos los días a recoger la basura, lo que es el acero urbano. Ahora pasa en algunos sectores dos veces a la semana, a veces un día a la semana. A veces no pasa porque hay pocas unidades.